...y nombre, debutó en su cumpleaños el 12 de diciembre de 2008. Ha pasado distintos recintos y empresas, pero con estos temas se desenfuelven, comprobando así que la belleza también es rubeza, la fantasía demoníaca, la inquisitora. ¡Viva! 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 ¡Él es la princesa del diablo, Luna! ¡Viva! 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 Continúa con el nombre y legado que forjó su señora madre desde el 2004, año en el cual debutó de forma profesional. Se preparó en el Instituto José Luis Melisiano, tiene la máscara de Medusa, la India Siu! ¡Viva! ¡Viva! En una lucha de damas, en relevos sencillos, dos versus dos, lucharán, a dos de tres la herida sin límite de tiempo, por la esquina Roja, Lufar y Quimera, por la esquina Velas Técnicas, Ideación y Reina Dorada, reyes para este encuentro bendito entre las mujeres, la envidia de todos los caballeros, el día de hoy, el muchachito Marbanero. ¿Cuántos te ha ido, hijo? ¿Cómo me dijo? ¿Pero eso? ¡Dime! 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 ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 ¡Pregústale! ¡Gracias! 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 Honorable da esta primera tienda, la segunda! ¡Luba! La dirigidora ¡Gibira! Y la princesa del pueblo ¡Luba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Bagadora de esta tercera caída y de esta lucha femenil! ¡Las Pénicas! ¡La hija del hombre lana, Iria Azul! ¡Y la emperatista ovia, Reina Morada! ¡Las Pénicas! 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 ¡Gracias!